Interior Futbolero Continuamos en Interior Futbolero Le damos paso al resto en material del Tietra de Cabonal Diego, aquí no hay ascensos directos en juego Pero sí, la posibilidad de saltearse dos fases Y ya ha dado un paso importante en ese aspecto El que no ascienda directamente Pero el resto, bueno, están todos así en la última fecha Con partidos importantes Se enfrentan entre sí, Mitri, Juventud de San Luis Increíble lo que se les capó a Antoniana de local Con Forever, por ejemplo, ¿no? Exactamente, también vamos a ver el triunfo de Unido de Sunchal Es 3-2 frente a Chipolete Y el equipo de Pancaldo que él mismo reconoció Que está medio vulnerable en el fondo El primer triunfo de Roca en el Tietra de Cabonal 4-1 goleada incluida, tiro federal de Bahía Blanca Bueno, vamos a estar viendo el empate también de San Martín de Tucumán Bueno, una linda caudal de partidos que nos queda el Tietra de Cabonal Sí, sí, el premio será salvar dos fases Para aquellos que terminen del segundo al cuarto puesto Pero del quinto al último Terminen bien, regular o mal Deberán enfocarse en la siguiente instancia Porque se empiezan a cruzar con los clasificados de la revalida Nos metemos entonces en estos partidos Completamos el Tietra de Cabonal En Salta, Antoniana y Chaco Forever Protagonizaron un decepcionante empate Que no le sirve a ninguno de los dos Si Antoniana ganaba, quizá todavía tenía chance De clasificar directo la quinta fase No lo hizo, empezó perdiendo incluso Mientras ahí vemos una gran atajada de John Berger Después de ese remate del ratón Ibáñez Y ya en el segundo tiempo empezaba ganando Chaco Forever Con este buen cabezazo de Zambrano 61 minutos de partido De 16 de la segunda parte Después de este tiro de esquina Ahí vemos a Zambrano No es un cabezazo Un cabezazo, pero nada que ver La agarró antes que toque el suelo Anticipó muy bien Muy bien Zambrano Y ahí llegaba rápidamente el empate Valborín Un minuto, apenas un minuto después Rin, Rin, Valborín Que volvía a convertir Marcaba el 1 a 1 Sí, cierre frustrante quizás Del Tietra de Cabonal Para Juventud Antoniana Eran otras las aspiraciones Después de una primera parte espectacular Completamente desmotivado El plantel Habrá que ver qué pasa con Antoniana Cuando empiecen los playoff La última del partido Gastón Stamm Tuvo la victoria al polaco Pero el central Barrenia La sacó sobre la línea Y fue 1 a 1 el empate en Salta Y ahora vamos a pasar a Tucumán Otra de las decepciones Del Tietra de Cabonal San Martín de Tucumán 1 a 1 empató como local Ante Juventud Unida de San Luis La primera que vemos Juan Ignacio Carrera Le gana el mano a mano Cristian Tarragona Buena chancera para la visita Y el local se va a poner en ventaja Carrera que no va a poder estar El partido que viene Contra Defensor Villarramayo Y sí, se ponía en ventaja De la mano de Chacana Otro que tampoco va a poder estar Junto a Gudiak Ni Chacana ni a Gudiak Van a estar Empujaba Chacana sobre la línea Ponía el 1 a 0 a la 17 La ventaja parcial Para el conjunto local Y en la última del primer tiempo El empate de la visita De Juan Andrés Aguirre Una linda definición Muy buena Por encima del arquero El 1 a 1 parcial Terminó siendo empate En la Ciudadela Y acá Deportivo Roca Que por primera vez En el Tetra de Cagonal Consiguió un triunfo Lo hizo ante Tiro Federal De Bahía Blanca Y empezaba ganando Con este buen gol De Lucas Volken Marcaba a los 12 minutos Ponía el 1 a 0 Sí, se despabiló prácticamente Deportivo Roca Con este triunfo No había ganado En todo el Tetra de Cagonal La primera llegó En la penúltima fecha Pero iba a llegar La igualdad parcial A los 13 minutos Un minuto más tarde Nada más Del 1 a 0 Bruno Díaz Iba a poner el 1 a 1 Para Tiro Federal De Bahía Blanca Que también había tenido Un buen arranque En este mini torneo Terminó cayendo En las últimas fechas Y hoy se encuentra En las últimas ubicaciones Ya sin pelear por nada Sí, Bruno Díaz Quería ser el superhéroe De tiro Pero a los 27 Se iba a volver a poner En ventaja Roca con este buen gol De Fernando Fernández Que se convirtió En uno de los máximos Anotadores en la historia Deportivo Roca Marcaba el 2 a 1 Para los de Coco Landero Vamos a ver En la segunda parte Antes del minuto Del complemento Va a aumentar En local la ventaja Y prácticamente Liquidar la historia El 3 a 1 De Diego Guevara Con este remate De derecha Buena definición Para el naranja Por abajo Lindo remate Sí Aunque una floja respuesta Del arquero de tiro Hay que decirlo Y acá vemos El cuarto del partido Otra vez una floja respuesta Lo marcaba también Fernando Fernández Luego de capturar Un buen rebote Luego de que la hayan Tocó con el travesán Y un poco el arquero Y estaba ahí Para empujarle Fernando Fernández Fue 4 a 1 Para Roca Y ahora nos vamos a ir A Sunchales En otro partido Con muchos goles También 5 tantos En Tierras Verdes Donde Unión Justamente Sunchales Le ganó 3 a 2 A Chipoleti Pero antes de los goles Vamos a ver Una polémica No hay que tirarse No hay que tirarse a Barré En el área Bueno Fue penal de Giustec Para Negri Y le tocó a Torres Y patear Atajó muy bien Biotti Ya vamos al primer gol Del partido Mauricio Ferrero Un cabezazo Después de este buen Corner A los 40 del primero Y a los 12 del segundo tiempo Vamos a ver El 1 a 1 De Santiago Autino Golazo A colocar al segundo palo Muy linda la definición Era el 1 a 1 parcial Para Unión De Sunchales Impresionante El gol de Autino Ya dos minutos después Luego de este rebote En el travesaño Aparecía Diego López Para capitalizar ese rebote Y para pasar a ganar Unión de Sunchales El partido contra Chipoleti Y a los 33 minutos El 3 a 1 De Patricio Scott Liquidaba la historia Unión de Sunchales Entre las piernas de Caprio Pasó el arquero La definición de Scott Que no era muy fuerte Pero tampoco fue buena La respuesta Del golero de Chipo Y la última en el partido Gustavo Delprete Aparecía Conectaba este buen centro Por abajo Descontaba Pero no le sirvió De mucho a Chipoleti Ganó 3 a 2 Unión de Sunchales Y en Salta Gimnasia y Tiro Rompió una racha De dos meses Más de dos meses Sin ganar El árbol salteño Que venía flojito Le ganó 2 a 1 A Mitre de Santiago del Estero En el partido Que cerró la fecha El día lunes La primera era para La visita El remate de Nievas Y entre San Y el travesaño Salvaban a Gimnasia y Tiro Podría haber arrancado Ganando la visita Pero El local Iba a reaccionar Iba a emparejar las cosas Y a los 32 minutos Iba a tener una chance clara Con este penal De Nievas El árbitro Jarque No dudó Fue medio dudosa La falta Hay que decirlo Termina Parece haber un contacto El árbitro Jarque Cobra penal Y Pablo Mota Un ex Central Córdoba Ponía el 1 a 0 Para el local Después de la media hora De juego Y a los 40 Otro ex Central Córdoba Iba a aparecer Justo contra Mitre Diego Núñez De cabeza Después de este centro De Flores Marcaba el 2 a 0 Parcial Antes de que finalizara La primera parte Festejito Con acrobacia Y todo Y en el segundo tiempo Vamos a ver El descuento De Tolosa El goleador De Mitre De Santiago Que marcaba el 2 a 1 Final No alcanzó Aunque Mitre Sigue cuarto En la tabla de posiciones Por el momento Estaría salteando Dos fases De los play-offs Después viene Juventud Antoniana Unión de Sunchales Y unión a Conquija Triunfo Ginués y tiro Que casualmente Le sirvió A Juventud Antoniana Elegís por vos Seco Nos une lo de adentro Expreso Logruno Te brinda la seguridad En todos tus proyectos Puerta a puerta Destino a destino Con la seguridad Y la rapidez Que solo una empresa Santiago Te lo puede brindar En el camino Del crecimiento Nada nos detiene Vamos rápido a la pausa Diego Al regreso de la misma Las revalidas Completas Con toda la historia Detallada Con el descenso Ya concretado De Tim Mandillú Y el resto del material Se salvó San Jorge Así que todo eso Lo vamos a estar viendo Después de pausa Si señor Ya venimos No se vayan